Me dan risa esos pendejos que me dicen Ergis y solo es meme Literalmente lo que mas odio es esa gente que dice cualquier wea ofensiva para ser chistosa Si digo algo es a veces en tipo de mofa algún personaje en lo cotidiano o pecu a veces doy mi opinion Y por eso piensan que eso es ser Egi Y ahí te pregunté ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Troleamos el chico!